Nosotros en Acción BT de Nuestra Gente, nosotros seguimos con más información a esta hora de la mañana y la colonia La Laguna se encuentra inundada de aguas negras. Los habitantes dicen no aguantar los malos olores. Las aguas negras tienen de correo a los habitantes y a personas que pasan por la colonia La Laguna, ya que los malos olores y la pestilencia podrían dejar problemas en la salud. Con esas aguas negras está peor la crisis ahora. Los olores, ¿verdad? Sí, los olores, malos olores, todo eso. Bueno, aquí hay dos llamados, para el sana y para la alcaldía. Sí, para los dos, porque más es el sana el que tiene que hacer ese trabajo, no es ir a la alcaldía, sino que el sana. Que terminen la obra, los de la alcaldía. Terminan la obra, es la alcaldía, eso ya días tienen como tres meses, y que tienen eso, y cuando llueve, ahorita viene el invierno, va a ver las lagunas, véngase en invierno para que mire ahí cómo está la situación. Imagínese usted, que me puede contagiar esa agua. Sí. ¿Se vuelve común las aguas negras en las calles de Tegucigalpa? Sí, ya están comunes, ya eso ya es normal aquí en Tegucigalpa. ¿Ya usted respira aguas negras? Ah, sí, exactamente. Sí, mal olor. A la queja se unen las barrenderas, ellas dicen que no aguantan tanto tufo. Hemos llamado al sana que venga a arreglar esto, que está bien feo esto aquí. ¿Le está afectando usted? Sí, bastante, sí. Bueno, nosotros tenemos que estar y va a estar tocando cucú, se sabe. ¿Sale de todo? De todo, de todo, de todo. ¿Te vengas a enfermar? Correcto, sí. Se espera que las cuadrillas del sana A lleguen a resolver y la alcaldía municipal concluya la obra en la zona, porque las nubes de polvo no se aguantan. José Comeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.